En el caso Hermosilla, el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, solo figuraba como testigo a raíz de las numerosas alusiones en los chats del abogado que cumple prisión preventiva imputado por diversos delitos de corrupción. En una de las aristas del caso, la Fiscalía investiga las gestiones de Luis Hermosilla ante el ex ministro de Vivienda, Felipe Ward, para acelerar el proyecto Parque Capital de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaf, ex socios del Grupo Patio. Allí también se menciona al ex jefe de gabinete del expresidente Piñera. Coferes Nazarala le dice a Luis Hermosilla, hay tres ejes esenciales, hemos dado lo máximo. El acuerdo requiere de un ministro de FIE, sabiendo el ministro y el SEDEMI que lo son LH y ACH. Ustedes podrán interpretar a quienes se están refiriendo, pero nosotros entendemos investigativamente de manera razonable que se trata Luis Hermosilla y Andrés Chadwick. Andrés Chadwick no tuvo ni una participación, no la ha tenido nunca. Sin embargo, la condición de Chadwick podría cambiar radicalmente, dejando de ser testigo en esta arista. Ciertamente se le va a citar al señor Chadwick, pero no puedo entregar mayor información por el éxito de la investigación. Pero en calidad de testigo, de imputado. Debiera ser en calidad de imputado. Aún no hemos recibido citación alguna. Estamos absolutamente tranquilos de la circunstancia de que, más allá de que se haya podido usar su nombre, don Andrés Chadwick no ha incurrido en ningún hecho ilícito. La directiva de su partido, la Unión Demócrata Independiente, evitó referirse al tema en medio del debate por la suspensión de la militancia de Chadwick. Nosotros creemos que Andrés Chadwick es una persona correcta y juiciosa, y que va a tomar decisiones, y espero que las tome pronto, pensando no solamente en su bienestar personal, sino también en el bien de la colectividad. Espero que eso ocurra prontamente. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que cada uno tiene que responder. No hay defensas corporativas. En el caso Hermosilla, todos los caminos llevan a Chadwick. Llegó el momento de que responda ante la justicia. En paralelo, la defensa de Luis Hermosilla arremetió, solicitando inhabilitar a la fiscal Lorena Parra, además de enviarle su currículum mientras postulaba a la jefatura regional oriente. Existen chats de WhatsApp entre ambos, donde la persecutora le pide al abogado apoyo para el frustrado nombramiento de Mar Terrera como fiscal nacional. El señor Hermosilla efectivamente tiene los WhatsApp, él los puede mostrar. Ahí está mi currículum, está mi petición, aparecen los ministros a los que yo le pido que entregue el currículum. Le agradezco. Él me felicita cuando yo obtengo la votación, en donde nunca se condiciona nada, nunca se compromete nada. La fiscal deslizó una sospecha tras la petición de Hermosilla. ¿No les parece a ustedes extraño que se presente una inhabilidad justo ahora, cuando estamos investigando, cuando hemos avanzado, cuando hemos logrado cautelares de alta intensidad? ¿No será que ahí hay una intención distinta, que hay un temor, que en el fondo no se nos quiere dejar avanzar? Por ahora se desconocen los delitos por los cuales sería citado a declarar Andrés Chadwick, así como también la fecha de la diligencia.